¡Atención! Primero le voy a reventar los cinco globos. No mostré los dientes, mija, que te los voy a confundir con un globo. Florencio Bartolomé Parravicini fue el hijo de una caudalada oficial de las Fuerzas Armadas. A los 16 años se fue a la Patagonia a cazar lobos y entre sus primeras pasiones estuvo la del vuelo, obteniendo el brevet de piloto número dos de la República Argentina. A los 25 años se trasladó a Europa y le llevó solo cinco años derrochar la cuantiosa fortuna heredada de sus mayores. Para sobrevivir se trasladó a París, donde trabajó como cantor criollo. De regreso a la Argentina se dedicó al contrabando en Puerto Deseado. A partir de 1904 empieza a desempeñarse como artista en los cafés del Bajo Porteño. Descubierto por Jerónimo Podestá en un varieté de la zona, Parravicini debuta como actor a los 30 años en el Teatro Apolo con la obra titulada El Panete. Su éxito lo convierte en una verdadera estrella de la escena nacional con una carrera que lo llevó a participar en más de 300 producciones teatrales y cinematográficas. Las gomas están bien, señor. ¿Cuánto se debe? Enseguida. 11.60, señor. ¿Listo, ché? Listo. Sírvate. Guárdese el vuelto. Muchas gracias. ¿Caja? En las elecciones municipales de 1926 fue electo concejal por el partido Gente de Teatro. La legislatura no fue, sin embargo, uno de sus ámbitos de preferencia. A comienzos de los 40 se supo portador de un cáncer y cayó en una profunda depresión. El 25 de marzo de 1941, Florencio Parravicini se suicidó de un disparo en la cabeza. Una calle de Buenos Aires y una avenida cordobesa homenajean su memoria.